¿Qué tal estimados seguidores? Es un placer estar con ustedes nuevamente, les agradecemos por estar aquí con nosotros, espero que se encuentren de maravilla. ¿Cómo estás queridísima Julia? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien también. Pues también esperamos que nuestros seguidores estén de maravilla y el día de hoy les traemos información súper importante sobre lo que es la reacreditación de nuestro programa de médico cirujano. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Me parece muy bien. Pues adelante. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Hay una serie de apartados que analizar y se analiza la infraestructura con la que contamos, se analiza el cuerpo de profesores, se analiza muchos aspectos con los alumnos, se analizan aspectos administrativos, por supuesto aspectos de soporte académico, pero el proceso tiene que ser llevado a cabo por personal que lo esté realizando. Quiero decir que no puede llegar a una estancia externa y decirnos cómo hacerlo, sino tiene que emanar de nosotros y eso nos da la posibilidad de analizar primero nuestras fortalezas que son identificadas por nosotros mismos, pero también nuestras áreas de oportunidad. Y en esa sinceridad uno lo tiene que declarar. Tenemos esto muy bueno e identificamos que en esto podemos mejorar. Y bajo ese trabajo que se hace, se hizo de una manera en conjunto con un comité en el cual participaron profesores, autoridades, personal administrativo y alumnos también, se estuvo trabajando durante un año de una manera organizada hasta que pudimos lograr responder a todas las preguntas que marca el formato, que es una serie de alineamientos que ya están preestablecidos. Informamos a COMAEM y les dijimos estamos listos para que vengan a verificar lo que les estamos diciendo que tenemos. Y a partir de ahí se llevan la información para poder establecer el dictamen ya ante COMAEM y poder informarnos que observaron, que pudiera ser para nosotros benéfico y que pudiéramos seguir fortaleciendo. Y a partir de ahí nos dejan una posibilidad de seguir en la mejora continua. Por eso las reacreditaciones tienen una fecha de caducidad, para poder nosotros garantizar que seguimos trabajando en ese proceso de mejora. El proceso de acreditación implica el reconocimiento de un agente externo por las actividades que se realizan dentro de un programa académico. Esto significa que cumplimos con requisitos mínimos indispensables para el quehacer del programa. Es decir, el sentido de formar médicos para la actividad social y para la actividad productiva en México. En este planteamiento varios de los aspectos que se mencionaba, como dice la doctora Mónica, se miden. Es la forma en que se da la enseñanza de médico cirujano. El tener un agente externo que diga que lo que estamos haciendo cumple con ciertos requisitos para poder sacar profesionales a la luz. Es muy importante para la universidad, es muy importante para nosotros. La participación de los alumnos es indispensable, la participación de los profesores, del personal administrativo, de todo lo que se da en su conjunto dentro de la universidad. Trabaja, digamos, confluyeron en poder lograr que se diera esta acreditación. Qué excelente noticia esta reacreditación que, por supuesto, pues reafirman la pertinencia y especialmente la calidad de nuestros programas de estudio. Cabe mencionar que esta reacreditación fue todo un esfuerzo en conjunto con la División de Ciencias de la Salud. Y ahora, siguiendo con nuestra sección de Orgullo UG, tenemos ahora información referente al doctor Alejandro Gil Villegas, quien con dos exalumnos de la División de Ciencias e Ingenierías obtuvieron dos patentes. Hasta adelante. Mi nombre es Alejandro Gil Villegas Montiel. Soy profesor del Departamento de Ingeniería Física de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León. En fechas recientes se celebró el Día del Inventor en la ciudad de Aguascalientes y con motivo de esta celebración el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual Región Bajío hizo entrega de los títulos de patentes a diferentes invenciones que se han hecho en la región. A mí me tocó el honor de estar presente y de poder recibir una de las patentes que me tocó asesorar a estudiantes de nuestros programas de estudios de física en el 2008. Se entregó una patente que fue desarrollada con los estudiantes Pedro Cutiño y Miguel Ángel González Martínez. Una primera zona de impacto de estas patentes es que se podrían comercializar para desarrollar kits de docencia para el estudio de ondas y para el estudio de transiciones de fase. Hay toda una industria de comercialización de kits de docencia en donde estos trabajos se podrían realizar. El dispositivo que se hizo con Pedro Cutiño fue también materia de publicación de un artículo científico y podría tener otros alcances más para estudios de sistemas granulares y diferentes aplicaciones. obviamente desde el punto de vista de las patentes o de tener ya patentes el siguiente paso sería la comercialización y esto es algo que bueno obviamente con la asesoría de las oficinas de vinculación de la Universidad de Guanajuato y del propio INPI esto ya se podría desarrollar en un futuro cercano. Para la sociedad el impacto pues es diría yo va asociado es decir no solamente son las patentes sino es el recurso humano asociado a las patentes. A final de cuentas asociado a este trabajo pues hay dos investigadores, hay dos inventores, ya que estamos celebrando el día del inventor, hay dos inventores que surgieron de lo que era el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato y pues es parte del impacto de la sociedad que puede tener la universidad. Hay que recordar que pues la Universidad de Guanajuato ocupa de acuerdo a la información de INPI, ocupó en el 2016 el séptimo lugar en cuanto a otorgamiento de patentes, algo que es muy significativo porque se compara bastante bien con otras instituciones que ocupan los primeros lugares pero que por su dimensión pues son este tienen mayores recursos humanos e inclusive mayores recursos económicos como la Universidad Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey o la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces en ese sentido creo que nuestra universidad se debe sentir digamos satisfecha de que sí está cumpliendo una misión social en la formación, en educación de recursos humanos y la promoción de digamos competencias científicas y tecnológicas que actualmente pues es gente que está trabajando directamente en temas tecnológicos como es el caso de Pedro en Estados Unidos y el de Miguel Ángel en la ciudad de Querétaro, aquí en México. Gracias. Oye pues indudablemente la OJ está llena de mucho talento y creatividad, es un orgullo ser parte de esta comunidad universitaria, ¿no crees? Pues no podría estar más de acuerdo contigo y para cerrar con broche de oro la emisión de hoy tenemos la entrevista con nuestra compañera Lupita Sotelo quien nos va a platicar de su experiencia en el concurso Talentic y bueno con grandes resultados para la universidad. Hola, soy Lupita Sotelo, estudié en la división de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato en el octavo semestre de Ingeniería Física. Participé recientemente en el concurso de Guanajuato Talentic que fue una convocatoria abierta por el Guanajuato Tecnoparque en el que nos invitaban a todas las universidades públicas a presentar proyectos de gran impacto tecnológico y en este fuimos 80 proyectos distintos de distintas universidades como la UTL, la ITL, el Politécnico y de todos estos proyectos se obtuve en primer lugar presentando un proyecto que se llama SOPLO que significa Sistema Óptimo de Localización. Este proyecto lo que hace es una como estructura, reestructuración urbana basada en una aplicación que lo que hace es comunicarse con GPS que vamos a localizar en los camiones y así las personas van a poder ver en tiempo real el camión que necesita y además van a poder trazar rutas distintas para llegar a sus destinos más rápido, etc. Entonces es una aplicación que no solamente va a estar en los celulares sino que esta información también le va a servir a los del Sistema de Transporte Público para que puedan optimizar cómo es que distribuyen sus camiones. Así que es todo un proyecto el que fui a presentar y bueno el motivo de compartirles esta experiencia es motivarlos a que también entren a este tipo de pues ramas que se están abriendo ahorita mucho siendo pues emprendedores, innovando y todo eso porque aunque al inicio es algo que yo no conocía cómo se tenía que hacer ni nada pues me animé y pues he conocido muchas habilidades que yo no sabía que tenía pues que se me dan fácilmente y hay otras que no tanto pero pues al largo del camino vas desarrollando. Entonces a mí como ingeniera no sé ya tengo un panorama muy distinto a como cuando entré a estudiar aquí física y ahora pretendo como redirigir mis propósitos. Así que los invito a todos a que entren a este tipo de convocatorias, a que se animen a desarrollar sus ideas, sus proyectos y los lleven lo más lejos que puedan. Qué gratificante la experiencia de Lupita, vaya que sus grandes aptitudes y habilidades la recomienda. Así es, sin duda entre los compañeros de la universidad tenemos mucho talento que ofrecerá a nuestra sociedad. Y bueno también el día de hoy queremos agradecer a Colmena UG, la cual está integrada por alumnos de las tres divisiones, quienes han sido parte fundamental para ser una fuente de información sobre los logros de nuestros compañeros de la universidad. Así es, reiteramos nuestro agradecimiento a Colmena UG, los invitamos a que conozcan su trabajo, síganlos en Facebook para que sean parte de esta asociación estudiantil que busca la interdisciplinariedad y el fortalecimiento de la identidad de la UG. Así es y bueno, por hoy sería todo de nuestra parte, les queremos invitar a que sigan compartiendo nuestros videos, que nos sigan cada semana. Que dejen sus comentarios y que nos vemos la próxima edición, ¿no es así? Bueno, así es y pues bueno, ¿qué más nos queda decir que UG me inspira?